Y su pesadilla como Annabelle Loco, hoy es la muerte del luto del Cascabel Loco, ya lo ves y no lo crees Yo soy sopa de verdad, tú eres Javier Crepe No sabes cómo va a venir, ni cómo lo vas a obtener Yo te digo puto en ti, que al Natsu negro no lo vas a detener Hey, hermano, voy a bajarte los humos Vas a ver seguro que a la cima ya yo subo Mi nombre no es Cascabel, ese es Javier Y yo resucité, así que tranquilito, no seas el ninguno No eres nadie para mí, no me vas a ganar Y ni siquiera pues ahora mata Tú fumas de la rama, se cueva el derrama Y vas a perder contra este mano Loco, yo si subes, pues lo celebro Hoy no me quieres, mañana cuando solo me dan entrevista Me echarás de menos, te lo juro Hoy me sale más o menos, pero no es relleno Dicen por ahí que es muy vasto Me da igual, loco, yo me descremo y encima lo alargo Loco, tranquilo, yo estoy ya apestado Y tú, tranquilo, pues sumando Me descremo y problemo Hermano, creo que te estás inventando el vocabulario Creo que no sabes ni qué hacer Y no puedes invertarte las palabras Mejor aprende el diccionario Voy a pisarte, voy a escacharte Eres la cucaracha que ahora tengo de mi mano Estás comiendo cual paloma Y a esas yo las piso Porque son unos vastos que critican y luego no aviso Chacho, que aviso Si yo no estoy visto Estamos hablando de una cosa que ni has previsto Va, yo ni te miro ni te despisto Yo estoy adelantado, niño Mil kilómetros por lo mínimo Estoy improvisando y relleno otra vez Pero niño, no sé, hoy no lo rapeé Perdonen, gente, otra vez En YouTube nos veremos y eso es la próxima vez Última Hermano, ¿qué coño me estás hablando de YouTuber? Si creo que ni siquiera me puedes ganar Es verdad, yo también tengo relleno Pero no sé qué haces aquí improvisando Mejor vete a chularte al Instagram Que es lo único que sabes hacer Un Instagramer, un Instagramer Que luego no sabes ni qué hacer Mejor vete al estudio a ver si puedes aprender Tus temas no los escucho yo No te voy a tratar de usted Tiempo Tiempo Me gusta Ok, jurado a la de 3, 2, 1 Lo lleva a ver El cascabel